Soy Josey Mentaza, empresario de Montería. Los invito a que reactivemos la economía local. Consume local. Consume Montería. Soy CSA de corazón y con Belando ganamos todo. Quiero invitar a todas las personas a que hagan o utilicen el consumo local. Consumamos productos de nuestra región, de nuestra tierra. Apoyemos a esos pequeños productores que están haciendo posible que podamos consumir productos maravillosos y de buena calidad. Los invitamos a que consuman nuestro producto local. Cooperando ganamos todos. Lo ideales mencionadas. La traducción de Cosaico de Montería Así es lo que hemos chamado de Cosaico de Cosaico.